Parques de metal Nadie escribe ya postales Mis cartas de amor quedaron atrás La ciudad me quema pero me quiero agarrar El río se secó, los pies sedientos perdieron su mapa Mi mundo se rompió y lo viviste en directo en una pantalla Guitarras sin cuerdas, mi voz sin tu alento No hay manos que aplaudan tus cabellos al viento Nadie habla en las ventanas, en mujeres desnudas Y yo sigo aquí, de pie, abrazado a los rincones de ayer Veré otra vez nacer lo mejor de ti Libros de cristal que nunca jamás te podré dedicar Genios invisibles mendigan su parte Y el maltrato es un arte Iglesias de oro confrontan la sangre Los hilos de seda reparten el hambre Y yo sigo aquí, de pie, abrazado a los rincones de ayer Veré otra vez nacer Los secretos de tu amanecer Y yo sigo aquí, de pie, agitando los cajones de ayer Veré otra vez nacer Lo mejor de ti Yo sigo aquí, abrazado a los rincones de ayer Veré otra vez nacer Veré otra vez nacer Los secretos de tu amanecer Yo sigo aquí, agitando los cajones de ayer Veré otra vez nacer Lo mejor de ti